En virtud de lo que has contado, Carlos Julio, si te preguntaran qué cambiarías para asegurar un proceso más transparente, de más equidad, más institucionalizado en el año 2020, ¿cuáles serían las decisiones que a tu juicio tienen que ser adoptadas? Mira, en principio no creo que debemos ir atrás y cambiar el voto automatizado y otraver al papel, eso no, pero sí podría ser la combinación de las dos cosas, que se cuente la totalidad, por ejemplo, pero en lo que es más, un asunto de supervisión mucho más efectiva por parte de la Junta Electoral a nivel de todos los municipios, antes, durante y después. Y la tecnología nunca debe ir para atrás, no debe ser para mal, siempre debe ser para bien y eso es aplicado a la medicina, al periodismo, a todo, absolutamente a todo. Entonces, ¿por qué no puede ser también así para asuntos electorales? Lo único que debe haber una garantía. Y también hay sectores de la sociedad civil que deben tratar, y cuando me refiero a sectores de la sociedad civil me refiero a empresarios, a las iglesias, que deben tratar de tener cuidado al momento de tomar parte en opiniones. Porque, sí, claro, es decir, no pueden ir rápidamente a emitir opiniones sin saber qué cosa han ocurrido. Y además, porque se supone que esos sectores de la sociedad civil juegan un papel sumamente importante en el equilibrio democrático y en algunos consejos, y en decisiones importantes. Porque, mira, el cuadro electoral, por ejemplo, y el cuadro político, te ha variado de la noche a la mañana. En 24 horas ha variado totalmente. Entonces, no podemos estar como el tema haitiano, que cada quien lo ve con su pasión por un lado, y nadie se coloca en el medio. Bueno, pues, Carlos Julio, yo te agradezco que hayas venido. Y tenemos ese testimonio de Carlos Julio completo en uno de nuestros programas. Les invito a escucharlo, como narraba él, ese mercado electoral de Pedernales, que es el mercado del país. Y ustedes se pregunten si eso puede ser democracia, llamado democracia. Gracias por estar esta mañana. A ti, Edith. Le agradezco a Carlos Julio y, por supuesto, a ustedes, a los que están en vivo ahora y a los que se integran después. Aquí nos encontramos de nuevo mañana. Gracias.